Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro video review. Y en esta ocasión vamos a revisar a... Chachachachachana... Holy Version Vintage Collection. Que ciertamente se le pasó a Amazon México lanzarla antes. No sé qué pasó, de hecho me avisaron también. Pero bueno, se ve bastante extraño este empaque. Puesto que no vamos a revisar el empaque, lamentablemente. Pero bueno. Bueno, solamente vamos a revisar la figura. Pero antes de empezar quisiera agradecer mucho a los que participan en mis redes sociales. De hecho, si me siguen en Facebook pues tenemos algunas dinámicas de los Toy Hunting. Bueno, yo sí les digo. Pero bueno, también me comparten sus cacerías, lo que se encuentran. Realmente les agradezco muchísimo. Es especial a Alejandro Sweiter o Sweiter. Una disculpa si es que lo pronuncio mal. También quisiera agradecer muy especialmente a algunos que me avisaron precisamente el día que apareció. Pero por circunstancia no lo pude comprar. Así que discúlpenme. Por algunas cosas no pude poner atención a sus anuncios, a sus Toy Hunting. De hecho, sí la podía haber comprado en su tiempo. Pero bueno, tal como estaba diciendo. Les agradezco muchísimo a Alejandro Montoya, también a Emanuel Rodríguez y también a Pancho Castillo. Que me avisaron al momento. Pero pues ya cuando vi, ya se habían acabado todas las figuras. Y no, ya no pude hacerme de esta excelente figura. Este lanzamiento previo a Animal Mundial. Pues son raras ocasiones que México sale premiado. Sale con estas exclusivas. Yo solamente recuerdo el primer lanzamiento de Black Panther. Y este video review va a ser dedicado totalmente a Carlos Villarreal. Ya me comentan que son fan del canal y pues del trabajo que hago. Pero ciertamente esto lo hago para ustedes. Este canal es para ustedes. Si quisiera ser famoso pues ya hubiera mostrado mi rostro. Pero pues no. Pues la estrella principal de este canal son las figuras. Y una vez más les agradezco muchísimo que me hayan regalado esta figura. No paguen nada. De hecho me la enviaron totalmente gratis. Pues bueno, no, no es cierto. Solamente me la prestaron para revisarla. No, no se preocupen. Se la voy a devolver. Lo cierto es que no tiene del empaque. Pues ok, yo sí. Si la sacan las figuras para disfrutarlas. Pero bueno, les voy a dejar unas pequeñas imágenes. De hecho, no, no cambian nada. Pero sí, la caja es enorme. Tal como vemos con la versión de San Diego cómico. Y pues lo vamos a ver en próximos meses. Pero pues quisiera aprovechar el pequeño descuido de Amazon. Que lo lanzó antes en el país. Pero sí, el empaque va a ser bastante grande. Voluminoso. Al igual que el de San Diego cómico. Y bueno, aquí está el lastre principal de este video review. Con su blister. Y también sus accesorios. Lo sé bastante bien. Ciertamente es un reutilizo totalmente de la versión de 80 años. De hecho, es el mismo. De hecho, solamente cambia el tono de piel. Y el rostro. Que ciertamente este rostro se asemeja bastante a la primera aparición de Haul. Pero bueno, también tiene otros detallitos. Que quizás esta distancia no se logra ver. Tal como se puede notar, el empaque es gigantísimo. Solo chequen el tamaño. Esta es una versión regular de una figura femenina. Y chequense el empaque. Es prácticamente del mismo tamaño del blister. Pero lo cierto es que cuesta mil pesos. Últimamente Hasbro se está volando a la barda con los precios. Mil pesotes este holzote. Pero bueno, aquí tenemos completamente fuera de su empaque. Es nuestro holzote vintage. Versión primera. Versión primera aparición de los cómics. Y una vez más, les agradezco a la familia Carlos Villarreal. Que me prestaron esta figura. Realmente les agradezco muchísimo para checarla. Para compartirles con ustedes. Luce excelente, definitivamente. Me gusta como luce. De verdad que me encanta este rostro. Chequense ese rostro. Bastante similar a lo que se vio en esos años del primer lanzamiento. Ciertamente cuando todavía no tenía este tono verdusco Hulk. El cuerpo es totalmente reutilizado. Este es el Hulk que vimos con el Tupac. Y también el Hulk de San Diego Comic Con. Realmente no hay diferencia en absoluto. Pero tiene otros detallitos que ahorita vamos a ver. Y como mencioné al principio. Este fue un lanzamiento exclusivo de México. De hecho todavía no aparece en el resto del mundo. Y según entiendo solamente fue un pequeño leak. Un pequeño filtreo de esta figura. Que no debería de haber aparecido. Leía unos comentarios que les iba a llegar después a algunos. Que Hasbro quizás les canceló. O quizás no tenía el stock suficiente. Pero bueno los afortunados que si vieron el anuncio. Y que no se durmieron como yo. Pues si lo pudieron comprar. Pero bueno a simple vista no se logra ver los detalles. Pero pues vamos a verlo más de cerca. Bueno aquí tenemos a nuestro Hulk Sote de primera aparición. Ya más de cerca. Y chequense ese rostro. Está espectacularmente. Bellamente. Horroroso. Luce bastante bien. Chequense todos los detalles. Ciertamente Hasbro produce unos rostros que le están quedando brutales. Chequense esa expresión. Bastante deforme. Pobrecito Bruce Banner. Con los rayos gamma. Pues no. No se ve muy guapo que digamos. Pero aún así está hermoso. Está horrible. Y me gusta muchísimo. Luce bastante bien. Chequense esos detalles. Los ojos perfectamente bien pintaditos. Los dientes también están bastante bien seccionados. Ese corte de jícara no lo tiene ni Obama. Luce bastante bien. Luce excelente. En este caso tiene sombras de color azul. Ciertamente como un color grisáceo. Se ve bastante bien todos los detalles. Le puse un poquito más de cositas Hasbro. O sea como dije tiene ese apinado bastante clásico. A lo que vemos con Hall. No se me da la impresión de que íbamos a ver este mismo esculpido. Pero de color verde. Pero aún así chequense ese detallazo. Luce excelente. Me gusta mucho la expresión. Y también el pechazo luce bastante bien. Inclusive tiene estas pequeñas sombras. Yo creo que sí se logra ver perfectamente bien. No solamente la iluminación y eso. Pero también está totalmente texturizada. Las texturizaciones se ve bastante bien. Tiene ciertamente piel de limón o algo así. Pero bueno este luce bastante bien. Su musculatura de Hallsote. Y también sus manotas para agarrar su tubote que viene como accesorio. Pero sí. Una vez más esto ya lo vimos con la versión que revisamos. Luce bastante bien. También sus nachotas. Chequense esas nachas de Hallsote. También está bastante bien texturizadas. Las texturizaciones del pantalón. Luce bastante bien. Inclusive tiene estas pequeñas sombras. Como ciertamente está a punto de romperse el pobre pantalón. Donde no aguanta tanto esta musculatura. Inclusive tiene sombras de color un poquito más azuloso. Un poquito más claro. Se ve perfectamente bien aquí. Como luce estos detalles. No sé. Le puso otras cositas interesantes. Por ejemplo aquí tiene un pintado. Que me parece que no vimos con la versión primera de 80 años del Tupac contra Wolverine. Inclusive aquí se ve perfectamente bien estos pintados. También estas zonas tienen detalles de pintado. También estas pequeñas partecitas. Yo creo que el gran cambio en esta figura es el pintado. Que tiene un poquito más a diferencia de la versión anterior. Chequense. Está pintado digitalmente. Estos son puntitos. No solamente está pintado ahí se va. Sino que está hecho a propósito. Todo esto está pintado digitalmente. Están interesantes. Y también sus patotas de holzote. Luce bastante bien. Chequense. También tiene tiempo para pintarse las uñas de esta parte. Inclusive las manos también se me estaba pasando. Tienen ciertos detalles. Y también las uñas están pintadas. Bastante bien pintadas. Tiene ese color gris. Aunque un poquito sutil. Ciertamente ya se me estaba pasando. Al igual que la versión que revisamos de 80 años. También viene con este pequeño plastiquito. Que es bastante moldeable. Pero también tiene otros detalles muy muy característicos. Por ejemplo estas pequeñas motas de pintura. Que ciertamente están pintados digitalmente. Está hecho propósito. No es del plástico ni nada por el estilo. Tiene ciertos puntitos. Un poquito extraño. No sé por qué lo hicieron. Pero bueno. Se puede ver esos pequeños detallitos que le puso Hasbro. Y en la parte de atrás. Pues no mucho. Lamentablemente. Ahorita lo vamos a comparar. Pero bueno. También viene con accesorios. Afortunadamente. Viene con este tubote para dar tu aso. Es cierto es que es un plástico un poquito hueco. Se puede escuchar. No sé si logra escuchar. Es un plástico bastante delgadito. De hecho. En la parte de adentro tiene ciertas muescas. No sé si se logra ver. Me parece que muy ligeramente. Aquí en la parte de abajo. Como si se pudiera conectar a algo. Bueno. Quizás más adelante veamos algo. No sé. Para conectar algo. Con este tubo. Pero chequense los detalles. Como ciertamente. Como ciertamente lo hubiera agarrado. De la nada. Lo cierto es que no tiene alguna separación. O algo particular. Para que lo agarre perfectamente bien. Ahora sí que discúlpeme. No es mía. Pero pues. La tengo que intentar. Aquí tenemos a nuestro colzote. Ya totalmente armado. Y listo para dar tubas. O sea. Diestras y siniestras. Luce bastante bien este accesorio. Ojalá que lo veamos próximamente. Con otras figuras. Pero me gusta mucho como luz. Ciertamente tiene un efecto bastante bonito. Como ciertamente un tubo de metal. Pero no. Tal como dije. Es de plástico. Nada más. Pero bueno. Chequense los detalles. Estas zonas. Brilla bastante bonito. Con ciertamente un tono metalizado. Me recuerda mucho el detalle. Ciertamente. Y hasta ahí solamente viene con esto. Pero pues definitivamente. Creo que va a ser una de las mejores versiones de Hulk. De primera aparición. De este Hulk. No sé. Me gusta más que inclusive la versión que revisamos. Pero bueno. En cuanto a las articulaciones. Es exactamente igual. Ahorita lo vamos a comparar también. La cabeza se mueve izquierda a derecha. Se mueve ligeramente hacia arriba. Hacia abajo bastante bien. También se mueve bastante bien de lado a lado. Tiene doble unión. No lo quise separar. Puesto que no es mío. Pero es exactamente igual. Tiene doble bola. En la cabeza. Y también en el cuello. Los brazos suben para arriba. Hasta ahí se lo meten. Se bajan para abajo. Se mueven hacia frente y hacia atrás. Se puede rotar completamente sin ningún problema. Tiene esa articulación de mariposa. Al igual que en la versión anterior que revisamos. Se mueve bastante bien hacia atrás. Ese movimiento también tiene rotación en el bíceps. Que se puede rotar independientemente del codo. Que el codo nada más tiene unos 90 grados más o menos. Pero también se puede rotar. Es un gran diseño de Halbrus. Las manos se mueven bastante bien hacia abajo. Ligeramente hacia arriba. También se puede rotar obviamente. El pechazo se mueve muy ligeramente de izquierda a derecha. Para eso le dieron articulación de la cintura. Que se puede rotar completamente sin ningún problema. Pero se mueve bastante bien hacia enfrente. Y bastante bien hacia atrás. Muy ligeramente también de lado a lado. Obviamente también la caderita se puede rotar. Las piernas. Pues sí es un poquito limitante. Lamentablemente. Solamente le permite como 45 grados más o menos. Muy ligeramente hacia atrás. Se extiende. Creo que bastante bien en este molde. Se puede rotar el muslo. La rodilla tiene doble unión. Se mueve creo que bastante bien en esta zona. Las botitas. Bueno no tiene botitas. Pero se mueve bastante bien hacia abajo. Los piecitos. Y muy ligeramente hacia arriba. Y también tiene bastante ángel. Y bueno aquí tenemos un pequeño comparativo con otros Hulk que hemos revisado. Tenemos la versión que ya revisamos de 80 años contra Wolverine. La primera versión de Wolverine. También este de Hulk Buster. El Tupac de Hulk Buster. Pero bueno lo cierto es que son exactamente iguales. No hay ningún cambio de estas dos figuras. Ciertamente parecen un poquito diferentes. Pero realmente no. Solamente es el pintado. Quizás se ve un poquito más grande esta y voluminosa. Pero solamente es la ilusión del color. Que se ve un poquito más como voluminoso. Pero no. Es exactamente igual. Al igual que los accesorios. Estas partes. Ciertamente cambian algunos patrones de colores. Tal como vimos. Pero es muy muy mínimamente. Realmente no hay mucho cambio. Por ejemplo aquí Hulk tiene este color amarillento. Tal como vimos con el review. Pero en este caso no lo tiene. Solamente tiene sombras en esas partes medias. Y también el pantalón que tiene un poquito más de pintado. De hecho estas partes están pintadas. Aquí no tanto. Casi no se logra ver para nada esos detalles. De hecho no tiene. Bueno también los pies. Y también las manos. Que en este caso no tiene las uñas pintadas. En este caso sí lo tiene. Pero bueno es casi casi lo mismo que vemos con esta versión. Pero pues vamos a comparar nachas. Por ejemplo aquí tiene este color azul. Un poquito muy muy sutil. Y a diferencia de este nachón pues no tiene pintado lamentablemente. Cosa distinta a estas partecitas. Que aquí sí tiene esa impresión digital de color blanco. Aquí no tiene lamentablemente. Pues sí ahora sí que decidan cuál les gusta más. Si es de color verde o de color gris. Particularmente me gustan ambas. Pero no sé por qué me gustan la versión gris. Se ve un poquito más amenazante. Esta primera aparición realmente parece. Pues otro haul completamente distinto. Pero bueno este también tiene su encanto. Y bueno en resumen. Realmente me encantó esta versión. Que es el mismo molde que vimos con la versión revisada. Pero ese rostro les quedó brutal. Me encantó. Es horrible. Pero me gustó muchísimo como luce también el accesorio extra. Creo que le da un realce bastante bueno a la figura. La versión anterior no venía con este accesorio. Pero bueno afortunados que algunos que lo pudieron conseguir antes. Va a salir en noviembre según entiendo. En Amazon México también. Algunos lo pudieron preordenar. Así que se van a tener que aguantar. Pero para los que tuvieron suerte. Y si se los mandó Amazon. Pues tiene una excelente figura. Realmente es una envidia tenerla antes. Y definitivamente va a ser una de las mejores. Por eso que esta combinación de colores. Creo que le queda perfectamente bien. También el pintado creo que es bastante bueno. Un poquito mejor. A diferencia del Tupac. De hecho. Eso es lo que pienso. Y la movilidad pues obviamente es un molde totalmente nuevo. Rediseñado. Que le queda perfectamente bien a todo Hulk. Pero si una vez más totalmente reutilizado. Pero aún así lo sé bastante bien. Definitivamente es un mosca. El único punto malo que le encuentro. Es el precio. Que si es bastante elevado. Estas nuevas figuras de Marvel Legends. Mil pesotes. 50 dólares. Cosa distinta del Tupac. Que cuesta más o menos como 1250. Más o menos. Y esta solamente cuesta mil pesos. Esta sola figura. Pero si es decisión de cada uno de ustedes. Aún así es cierto que vale bastante la pena. Particularmente bien. Pero bueno es decisión de cada uno de ustedes. Tal como dije va a salir en próximos meses. Así que nos da tiempo para ahorrar. Para conseguir esta excelente figura. Pero bueno muchas gracias por ver mi video. Y una vez más muchas gracias a Carlos Villarreal. A Carlitos Villarreal también. Por prestarme su figura. Para que la podamos revisar. Para checarla. Y pues ya tienen este video review. Gracias a ellos. Pero bueno muchas gracias por ver mi video. Ojalá que les haya gustado. Ojalá que les de un like. También no se olviden de comentar. De compartir. De suscribirse. Si es que no los dan. Me ayudaría bastante para mi canal. Y nos estamos viendo con más videos de reviews. Más esto. Más noticias. Más fotografías. Más tutoriales. Y muchísimas otras cosas más. Y bye. Más tutoriales. 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 ¡Gracias!